Antes vamos a ver la siguiente nota. Amy Winehouse. Fue una de las artistas más influyentes de su generación. Murió a los 27 años dejando inconclusa una carrera que prometía convertirla en Leyenda. El 23 de julio del año 2011, exactamente hace dos años, Amy Winehouse fue encontrada muerta en su departamento de la calle Candom, en Londres. Intoxicada con una mezcla de medicamentos y tras haber ingerido alcohol en grandes cantidades. La estrella londinense alcanzó a publicar dos discos y se hizo conocida a nivel mundial con su segunda placa, Back to Black, del que se extrae el single Rehab, una canción que parecía ser una premonición de lo que vendría en la vida de la cantante. Lo que en un comienzo parecía como una estrategia de marketing para mostrarse ante los medios como una chica ruda y desordenada, con el tiempo vimos que era una realidad en la vida de Amy. Las drogas y el alcohol en exceso se hicieron habituales en sus giras y conciertos, mientras que los paparazzis comenzaron a retratar con facilidad los excesos constantes de la nueva diva del pop mundial. Muchos presagiaban la decadencia artística de la diva, pero pocos imaginaron que esto terminaría de la peor manera. Su novio de ese entonces, Blake Fielder Siever, confesó que gracias a él Amy conoció la heroína, droga que la llevaría a cometer sus mayores excesos y a mostrar su faceta más oscura frente a su público. En este concierto en la ciudad de Belgrado podemos ver a Amy Winehouse deambular sin rumbo en el escenario, una mirada perdida y un actuar errático. Los informes oficiales determinaron que la muerte se produjo tras inserir una cárcel. cantidad letal de alcohol y medicamentos mezclados. Sin embargo, sus fanáticos y su círculo más íntimo atribuyen a otras causas de lo sucedido. El pasado 24 de junio, su hermano, Alex Winehouse, dijo que su hermana murió producto de un severo cuadro de bulimia que la afectaba. El número 30 de la calle Candom, en el norte de Londres, se ha transformado en un lugar de peregrinación donde los fanáticos le llevan flores a Amy, pero también cajetillas de cigarrillos y vodka, el trago favorito de la cantante. A los 27 años se apagó la leyenda de Amy Winehouse, igual como sucedió con Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison o Janis Joplin. Aunque en este caso la sensación es que a Winehouse le faltó tiempo para consolidar una carrera que parecía encaminada a convertirla en una leyenda.